Era de esperarse que los quince de Rubí cayeran en el caos en algún momento. Aunque en las primeras horas todo lucía tranquilo, la llegada de la quinceañera de la joya a la misa abrió la ventana al desorden. Miembros de la prensa se lanzaron sobre la familia al punto de no dejarlos caminar. Fue ahí cuando Anael, la madre de Rubí, perdió la paciencia. Entiende más un animal que personas de la prensa, gritó la mujer mientras pedía orden. Es un desorden, dijo el padre Felipe, quien recibió a la quinceañera en el estanque de la comunidad la joya para dar paso a la celebración religiosa efectuada al aire libre. Cientos de personas llegaron hasta este punto motivadas por el deseo de conocer a la popular chica de San Luis Potosí, que adquirió fama luego de que la invitación para su fiesta se hiciera viral en las redes sociales. La niña está asustada ya, decía una de las organizadoras, quien le pedía al padre pedir orden al público y a los representantes de los medios de comunicación que como una avalancha se dejaron ir sobre la festejada para tener la mejor toma. Quiero invitarlos a todos a que nos comportemos. Es un momento espiritual que para nosotros los católicos es muy grande, dijo. El descontrol se dio desde que la quinceañera salió de su domicilio, pues se impedía el acceso a las cámaras al interior de la vivienda ya que alegaban que el programa hoy tenía la exclusiva. En el interior del domicilio se encontraba Alfonso Weitzman, el maquillista de las estrellas, hombre de confianza de la primera dama Angélica Rivera y ahora también maquillista de rubí, como la ha sido de famosas como Thalía, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Galilea Montijo y Araceli Arángula, entre muchas otras. La quinceañera del año no tuvo sonrisas en su rostro en el arranque de su festejo. Ante muchas cámaras nos sentimos nerviosos. No estamos acostumbrados, dijo el padre Felipe ante decenas de reporteros que cubrieron la misa. Bueno amigos me despido, muchas gracias.